La Navidad se acerca y con ello la locura de encontrar el regalo perfecto. Como una alternativa, llegó la Feria Espacio Mujer Alinares, iniciativa que busca ofrecer una gama distinta de productos y dar una vitrina a todas las emprendedoras de la zona. Hoy día ellas están felices, partimos con Longaví, con la agrupación Cuyen, donde hay 19 mujeres emprendedoras, orfebres, y la idea es que esto se vaya replicando en toda la provincia de Linares. Han hecho un trabajo bastante de primer nivel y eso es lo que queremos destacar. Hoy día las mujeres ocupan un rol importante en nuestra sociedad, mujeres emprendedoras, mujeres que dedican tiempo importante a incapacitarse, que ellas compran sus productos, muchos lo elaboran y hoy día lo están ofreciendo en este espacio. Esta feria se está realizando en Espacio Urbano de Linares, centro comercial que por años entrega vitrina a distintos emprendedores que buscan mejorar sus ventas. Los espacios están disponibles, abiertos a la comunidad y no tan solo en emprendimientos, han ido también en cultura, en comunidad activa, hemos tenido conciertos con algunas instituciones de música, otros artesanos también de Panimávida, Colbún, Quinamávida, así que los espacios están abiertos para que la comunidad se acerque y pueda exponer sus productos. Las protagonistas de esta feria fueron las 19 artesanas de Longaví, que componen la agrupación Cuyen. Aquí es muy fluido el público, entonces obviamente nos va súper bien, así que estamos muy agradecidas, muy contentas, esperamos más instancias, más espacio, que se sigan abriendo las puertas para nosotras, que realmente somos también, llevamos sustento a nuestras casas, tenemos hijos en la universidad, algunas, así es que muy contentas. La invitación es para que vaya a la feria en espacio urbano hasta el día domingo y pueda encontrar el regalo perfecto para esta Navidad, además de apoyar a mujeres que con sus propias manos realizan toda esta gama de productos.